Gracias compañero, me encuentro en la mini central de Abasto, así se ha llamado a este lugar ubicado en el Bolivar Juan Pablo II donde normalmente se ubicaba la vía navideña. Aníbal Lelner, el gerente de movilidad urbana, ¿cómo están recibiendo los vendedores y tanto las personas que llegan a este lugar, este cambio de escenario? Hola, gracias. Poco a poco, abrimos ayer a las 12 de la noche, desde esa hora estamos aquí, ya como a la una de la mañana vinieron lo que ustedes pueden ver en nuestras espaldas, todos estos camioncitos y pailitas con productos. Hasta el momento llevamos un poquito más de 100 pailas que han venido a comprar, se quejan porque faltan algunos que otros productos, pero si ustedes van al zonal Belén, el cambio es allá donde se nota, están bastante más descongestionadas las calles de enfrente y esperamos que de aquí al viernes esto esté como esperábamos, con unos 40 camiones y todos los productos disponibles. Ahora, ¿qué van a hacer con los vendedores de carretilla que todavía siguen allá y con los cuales han tenido problemas en horas tempranas de este día? Claro, ese es el problema a resolver en este momento, lo estamos haciendo en conjunto con la Policía Nacional, con todas las ordenanzas de Sinajer, tenemos todos los recursos legales a través del distanciamiento social, ellos van a ser reubicados poco a poco, algunos dentro otros fuera del mercado, la cosa es que puedan vender pero que no lo hagan amontonado. ¿Qué otros predios se ha pensado habilitar para vendedores que tanto en el zonal Belén como en otros mercados de cierta forma realizaban aglomeraciones? A este momento este es nuestro proyecto piloto, esperemos que dé resultados, yo creo que de aquí a una semana podemos estar un poquito más seguros de cómo funciona esto, recordemos que mañana abre ya la Feria de la Agricultura con alguna capacidad y esperemos que eso descongestione, luego de que pase este piloto pues pensaremos en otro lugar. Muchas gracias Aníbal de Movilidad Urbana, vamos a hacer un recorrido con nuestro compañero Daniel, vamos a hablar un poco con los vendedores aquí, recuerden de que en este lugar sólo se van a instalar los vendedores de fruta y los vendedores todavía de verdura van a permanecer en el mercado zonal Belén. Vamos a hablar aquí rápidamente con los vendedores que han acatado esta orden y que han llegado aquí desde horas de la madrugada como nos comentaba Don Aníbal Lendres, vamos a hablar aquí con el amigo que está comiendo esta piña, buenos días amigo. Ustedes acatan la orden pero esperan resultados porque venir, moverse de un lugar donde tenían la clientela fija y llegar hasta aquí, qué resultados estaban hasta el momento? No, pues hasta ahorita está más o menos, está componiendo las cosas. Ustedes venden sólo por mayoreo? Sí, así es, sólo por mayoreo. El precio de la piña? Tenemos de 20, 22 y 25 la más grande, la de primera. Y llegaron desde qué horas? Estamos desde las... 9 de la noche. Desde las 9 de la noche. Ustedes llegaron porque esperaban que se iba a llenar? Así es, sí, claro, así es, sí. Pero todavía estamos esperando. Y hasta el momento, qué le ha parecido esta medida? Qué le ha parecido todo lo que está realizando la alcaldía? No, pues como por un bien de uno, ¿verdad? Tiene que proceder, ¿verdad? Y esperamos que se va a componer esto, primero yo. Y hasta qué tiempo les dijeron que podían permanecer aquí? ¿Hasta qué horas del día van a estar? 12, 12 del día. ¿Hasta las 12? Sí, hasta las 12. ¿Pedirían algo ustedes que se amplíe esta hora? Eh, depende también, ¿verdad? Los clientes que lleguen a comprar. ¿El llamado entonces a las personas? Sí, que se vengan porque aquí ya estamos ahora. Ya no hay mayoreo, son al Belén, sino que acá. ¿Su nombre? Alfonso Álvarez. Muchas gracias, Alfonso. Vean ustedes las piñas por mayor, también la papaya. El precio de la papaya, ¿cuál es? Bueno, le ponemos a 17 lempiras al por mayor. Y individual está a 25 y 30. Dependiendo del tamaño. ¿El tamaño entonces a las personas? Sí, que se vengan aquí al Juan Pablo, que aquí estamos ubicados ahora, ya no es al Belén. Vamos a ver por aquí, vamos a hablar con otros, con una cualita que está hasta repleta de plátanos. Vamos a hablar aquí con estos jóvenes. ¿Qué les ha parecido este cambio? ¿Qué les ha parecido? ¿Les está dando resultados hasta este momento? Pues miren, mi hermano, buenos días. La verdad está de que no nos está dando resultados. Nos movieron del zonal Belén para acá, nos trasladaron desde ayer y la verdad es que estamos teniendo un poco más de dificultad, ¿verdad? Para lo que es la venta, porque aquí no está llegando mucho comprador, no se están cumpliendo las reglas que supuestamente han puesto. Entonces, sí nos están complicando un poco más lo que es la venta, ¿verdad? De nuestro producto. Bueno, usted puede ver, no hemos movido nada, ya son las, ¿qué? Digamos que son las 6, 7 de la mañana y para otro, para el mercado de arriba, pues se nos ha complicado un poquito más. Ahora, ¿el precio del plátano usted cómo lo está dando aquí? Pues fíjese que ahorita estamos dando a 5 lempiras, 4.80, el cliente, digamos que ahorita el cliente es el que tiene el precio. Sí, porque nosotros ahorita no estamos vendiendo al precio que nosotros tenemos que vender, tenemos que bajarle al producto, porque igual el cliente es el que decide aquí, la verdad. ¿Tu nombre, amigo? Carlos Lazo. ¿El llamado a la población? No, es que nos unamos, pues, y que nos pongamos de acuerdo para poder trabajar, ¿verdad? De diferente forma, de diferente forma, ponernos de acuerdo con lo que es la entrega, los precios, ¿verdad? Para que podamos todos también poder obtener, aunque sea, lograr algo, pues, la comida, lo que es la comida, ¿verdad? Muchas gracias. Esperamos que las personas puedan acercarse a este lugar. Vamos a hacerles una toma con nuestro compañero Daniel a este predio que se ha ubicado. Miren ustedes, hay pocos vendedores y pocos compradores aquí, pero, pues, poco a poco este lugar podría convertirse en una buena opción para ellos mismos, porque a medida que las personas puedan escuchar el mensaje, puedan acercarse hasta este lugar. Con esta información y con estas imágenes, compañeros, retornamos con ustedes a Estudios Principales.